¿Qué es el Plan de Trabajo Autónomo de Navarra? El Plan de Trabajo Autónomo aprobado por el Gobierno de Navarra el 15 de noviembre de 2017 ha estado trabajando intensamente para la consecución de los objetivos enmarcados dentro de las diferentes líneas estratégicas que lo desarrollan, incluyendo un ambicioso retractorio de actuaciones. Hemos creado una serie de herramientas que están ayudando a su consolidación y fomento. En colaboración con CEIN se ha creado una bolsa de relevo de negocios mediante una plataforma que tiene su ubicación en la web del portal navarraemprende.com. A través de la misma y mediante una interfaz de formularios en forma de casillas, tanto la persona que cesa su negocio como la nueva emprendedora tienen acceso a modo de anuncio a la base de datos que contiene todos los negocios próximos a finalizar y todos los emprendedores dispuestos a comenzar. Para acceder a la bolsa, una vez dentro de Navarraemprende deberá hacer clic en el banner Consulta nuestra bolsa de relevo de negocios, lo que le llevará a las dos opciones que ofrece esta bolsa. Compro para personas emprendedoras que quieran poner un anuncio indicando que desean se les ofrezca un negocio viable que vaya a cerrar por jubilación u otra causa. Este anuncio aparecerá en color rojo en la web. Vendo para personas que van a jubilarse o cesar su negocio viable y que quieren ofrecerlo para que un emprendedor o emprendedora lo coja para darle continuidad. Este anuncio aparecerá en color gris en la web. Si clicamos en la opción Compro, se accede a un formulario que deberán rellenar y dar al botón Enviar. Este formulario llega a la sección de Trabajo Autónomo y desde aquí se publicará y cuando haya una persona interesada en este negocio, desde esta sección, les pondremos a ambos en contacto. Si clicamos en la opción Vendo, se accede igualmente a un formulario que deberán rellenar y dar al botón Enviar. Cuando llegue a la sección de Trabajo Autónomo, se publicará y cuando haya una persona interesada en coger el relevo de este negocio, les pondremos a ambos en contacto. Todos los anuncios aparecen debajo de las opciones Compro y Vendo. Podrán clicar en cada anuncio en el que estén interesados y verán información complementaria. Si resultan interesados en alguno de estos anuncios, bastará con que rellenen el formulario como interesado que aparece al final de dicho anuncio y deben darle al botón Enviar. Su interés en este anuncio nos llegará a la sección de Trabajo Autónomo y les pondremos en contacto con el titular del negocio. A fecha de hoy podrán consultar hasta 143 anuncios, de los cuales 120 son de personas autónomas que ofrecen su negocio en traspaso y para los cuales hay 350 personas interesadas y 23 son personas emprendedoras que quieren que alguien les ofrezca un negocio con unas características determinadas para los cuales ya contamos con 37 personas interesadas. Otra herramienta que vamos a poner en marcha en los próximos días es la Bolsa de Negocios y Actividades Públicas. En esta sección podrás conocer negocios y actividades públicas disponibles en Navarra para la gestión por parte de personas trabajadoras autónomas y podrás acceder a ella a través de la web navarraemprende.com. La Bolsa de Negocios y Actividades Públicas es un servicio que impulsa la sección de Trabajo Autónomo del Gobierno de Navarra destinado a informar sobre negocios y actividades públicas de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios, disponibles también en el portal de contratación de Navarra para su gestión por parte de personas trabajadoras autónomas. Las agencias de desarrollo local son las encargadas de alimentar esta bolsa con las licitaciones de sus zonas de actuación. Si una persona tiene interés en alguna de las licitaciones publicadas, solo tiene que completar un breve formulario. Desde la agencia de desarrollo local correspondiente se pondrán en contacto con ella para ampliar la información y en su caso realizar un acompañamiento en el proceso de emprendimiento. Sabedores de la necesidad que tiene el colectivo autónomo de Navarra de dar a conocer y difundir su trabajo, hemos creado la app Trabajo Autónomo de Navarra, una herramienta para la mejora de la visibilidad interna y externa de las personas autónomas. Ha sido uno de los puntos fuertes de este plan. La app de Trabajo Autónomo, dentro de la cual podrán darse visibilidad todas las personas autónomas que lo deseen a través del buscador de trabajo autónomo, va a facilitar el contacto, dirección, oferta de servicios e incluso la valoración de los profesionales que se anuncien. La Bolsa de Negocios y Actividades Públicas es un servicio que impulsa el Gobierno de Navarra y que gestiona su sección de trabajo autónomo, destinado a informar sobre negocios y actividades públicas de ayuntamientos, mancomunidades, consorcios… Disponibles también en el portal de contratación de Navarra para su gestión por parte de personas autónomas. Y podrás disponer de un catálogo de profesionales del colectivo autónomo con los que podrás ponerte en contacto según tus necesidades y, por supuesto, en el que podrás aparecer anunciándote de forma gratuita, promocionando tu negocio, poniendo las fotos y las características que más te describan. A través de esta app, las personas usuarias podrán contactar contigo para solicitar tus servicios y luego podrán puntuarlo con un sistema de 5 estrellas, poniendo en valor tu trabajo y facilitando más solicitudes por parte de otros usuarios. Para poder acceder a la aplicación, deberás descargártela en tu App Store y luego podrás registrarte, bien como usuario para consultar profesionales autónomos o si quieres aparecer en este catálogo, que te publicitará de forma totalmente gratuita, podrás registrarte como profesional rellenando un formulario con los datos de tu empresa y las fotos que desees. Para la mejor en la prestación de los servicios administrativos, se ha creado una página en la web del Gobierno de Navarra donde podrás consultar noticias que te interesen relacionadas con tu trabajo. Podrás acceder al Plan de Trabajo Autónomo de Navarra, a la web de Navarra Emprende, a la información sobre el Consejo Navarro de Trabajo Autónomo y las asociaciones de trabajo autónomo de Navarra. Y finalmente, a la Guía de Acciones para el Trabajo Autónomo de Navarra que pretende informar a las autónomas y autónomos de todas las acciones que dentro del Gobierno de Navarra están destinadas a ayudarte. Recursos de fortaleza. Como los recursos de formación y las subvenciones o ayudas de las que puedes beneficiar. El Plan de Trabajo Autónomo en Navarra tiene como uno de sus ejes estratégicos la visibilidad del trabajo autónomo desde el reconocimiento de la excelencia. Por ello, se ha querido investigar sobre la relación entre la responsabilidad social-empresarial y el trabajo autónomo en Navarra con el fin de desarrollar la adaptación de la metodología innovarse que se dirige principalmente a PYMES al trabajo autónomo. Consistiendo en la integración voluntaria en la estrategia empresarial de las personas autónomas, de las preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los derechos humanos con sus grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que derivan de sus acciones, siendo el respeto de la legislación aplicable y de los convenios colectivos un requisito previo al cumplimiento de dicha responsabilidad. Para ello, hemos desarrollado TARSE, una metodología más ágil y dinámica para que se adapte a la realidad de las autónomas y autónomos que siendo responsables y poniendo en práctica la ética tendrán mayor probabilidad de crecer económicamente y socialmente ejerciendo en bien común y desarrollándose y beneficiándose como empresa. Para la mejora de la visibilidad interna y externa de las personas autónomas, se ha creado un evento de referencia, la Feria de Trabajo Autónomo de Navarra, que ha sido uno de los puntos fuertes de este plan. Se considera un objetivo que se está cumpliendo satisfactoriamente, por el cual hemos apostado firmemente, apoyada por el portal feriatrabajautonomodenavarra.es. Como colofón a la visibilidad y reconocimiento de las personas autónomas de Navarra, se han creado los Premios de Reconocimiento al Trabajo Autónomo de Navarra, un acto en sí de fomento y apoyo y que se dirige a mejorar la conciencia de la sociedad navarra acerca de la figura del colectivo autónomo y su papel clave y vertebrador de la economía de la comunidad foral de Navarra. Se conceden 16 premios y un reconocimiento o mención especial a un trabajador o trabajadora del colectivo autónomo, cuya trayectoria profesional, buenas prácticas, internacionalización o impacto social del trabajo que viene realizando, merezca un reconocimiento público especial. El Gobierno de Navarra apuesta por el trabajo autónomo. Apostamos por ti y para ello ya estamos trabajando en el segundo plan de trabajo autónomo de Navarra.